Muy felices porque esto lo venimos haciendo muy tranquilos, a la gente le gusta, nos gusta hacer lo que la gente le gusta, es una actividad que apasiona, que a la gente joven y a la gente grande, lo busca mucho, es una excusa para conocer la sierra, para juntarse entre amigos y para mejorar el estado físico, entonces son muchas cosas lindas que la gente lo hace con alegría, entonces hacer un evento en donde la gente viene a hacer algo que le gusta en un lugar muy bonito, verdaderamente a uno lo motiva y lo llena de buenas expectativas. Lo que significa para Miraclavero y para Córdoba y tener el privilegio de tener esta carrera de la alta cumbre, de la sexta edición que va creciendo año tras año, de 500 ya mil competidores que tenemos los del interior y las provincias que se llegan a este lugar tan hermoso, es disfrutarlo, apoyarlo y que estos deportistas sigan creciendo, que es lo más importante, que podemos verlos, los tenemos cerca y son nuestros de Córdoba, y más con la imagen de Miraclavero y todos los circuitos que tienen para poder y una carrera de 120 kilómetros, de 85, de 45, que los niños ya se van entusiasmando, que ya lo van haciendo participar de una mini carrerita donde ellos después saben que el sueño es llegar a esa competencia, así que felicitar a todas las organizaciones, a toda la gente que se da ayuda para esto y seguir apoyando.